Así llegamos al final de Actualidad en Vivo. Estamos esperando la señal, esta es la señal que nos llega desde Washington, el estrado vacío desde donde el presidente estadounidense Barack Obama haría este importantísimo anuncio, como Juan Carlos López decía, histórico, en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos tras la liberación del contratista estadounidense Alan Gross. Les habló Ana María Lungo Romero. Muy buen día. Hola, soy Gloria Carrasco, reportando desde La Paz para mis compatriotas de América Latina. Bueno, y tenemos ahora, vamos a ir hasta Cuba, La Habana, parece que tenemos la señal del presidente Raúl Castro. Escuchemos. He reiterado en múltiples ocasiones nuestra disposición a sostener con el gobierno de los Estados Unidos un diálogo respetuoso, basado en la igualdad soberana, para tratar los más diversos temas de forma recíproca, sin menoscabo la independencia nacional y la autodeterminación de nuestro pueblo. Esta es una posición que fue expresada al gobierno de Estados Unidos de forma pública y privada por el compañero Fidel en diferentes momentos de nuestra larga lucha, con el planteamiento de discutir y resolver las diferencias mediante negociaciones sin renunciar a uno solo de nuestros principios. El heroico pueblo cubano ha demostrado, frente a grandes peligros, agresiones, adversidades y sacrificios, que es y será fiel a nuestros ideales de independencia y justicia social. Estrechamente unidos en estos 56 años de revolución, hemos guardado profunda lealtad a los que cayeron, defendiendo esos principios desde el inicio de nuestras guerras de independencia en 1868. Ahora llevamos adelante, pese a las dificultades, la actualización de nuestro modelo económico para construir un socialismo próspero y sostenible. Resultado de un diálogo al más alto nivel incluyó una conversación telefónica que sostuve ayer con el presidente Barack Obama, se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones. Como prometió Fidel en junio del 2001, cuando dijo, volverán, arribaron hoy a nuestra patria Gerardo, Ramón y Antonio. La enorme alegría de sus familiares y de todo nuestro pueblo que se movilizó infatigablemente con ese objetivo se extiende entre los cientos de comités y grupos de solidaridad, los gobiernos, parlamentos, organizaciones, instituciones y personalidades que durante estos 16 años reclamaron e hicieron denodados esfuerzos por su liberación. A todos ellos expresamos la más profunda gratitud y compromiso. Esta decisión del presidente Obama merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco al mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, igualmente al gobierno de Canadá por las facilidades creadas para la realización del diálogo de alto nivel entre los dos países. A su vez, decidimos excarcelar y enviar a Estados Unidos a un espía de origen cubano que estuvo al servicio de esa nación. Por otra parte, basados en razones humanitarias, hoy también fue devuelto a su país el ciudadano norteamericano Alan Grosso. De manera unilateral, como es nuestra práctica y en estricto apego a nuestro ordenamiento legal, han recibido beneficios penales a los reclusos correspondientes, incluida la escarcelación de personas sobre las que el gobierno de los Estados Unidos había mostrado interés. Igualmente, hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar. Aunque las medidas del bloqueo han sido convertidas en ley, el presidente de los Estados Unidos puede modificar su aplicación en uso de sus facultades ejecutivas. proponemos al gobierno de los Estados Unidos adoptar medidas mutuas para mejorar el clima bilateral y avanzar hacia la normalización de los vínculos entre nuestros países basados en los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Cuba reitera su disposición a sostener cooperación en los organismos multilaterales como en la Organización de Naciones Unidas. Al reconocer que tenemos profundas diferencias fundamentalmente en materia de soberanía nacional, democracia, derechos humanos y política exterior, reafirmo nuestra voluntad de dialogar sobre todos estos temas. Exhorto al gobierno de los Estados Unidos a remover los obstáculos que impiden o restringen los vínculos entre nuestros pueblos las familias y los ciudadanos de ambos países, en particular los relativos a los viajes, el correo postal directo y las telecomunicaciones. Los progresos alcanzados en los intercambios sostenidos demuestran que es posible encontrar solución a muchos problemas. Como hemos repetido, debemos aprender el arte de convivir de forma civilizada con nuestras diferencias. Sobre estos importantes temas volveremos a hablar más adelante. Muchas gracias. Estamos en una batalla. Bueno, pues escuchamos las palabras del presidente cubano Raúl Castro. Ahora tenemos en pantalla al presidente Barack Obama, pero vamos primero con nuestro corresponsal en Washington, Juan Carlos López, para analizar este anuncio al país del presidente cubano Raúl Castro, en el que ha agradecido, Juan Carlos, la decisión del presidente Obama. Ha dicho que merece el respeto y el agradecimiento del pueblo cubano y ha elogiado también tanto el papel del Vaticano, del Papa Francisco y de Canadá para que tuviese lugar este acercamiento entre los dos países, Juan Carlos. Y es parte de las conversaciones también reveló el presidente de Cuba, Ana María, que serán liberados presos políticos en la isla sobre los que Estados Unidos había manifestado interés. Habló de la liberación humanitaria de Alan Gross, quien ya se encuentra en Estados Unidos y del intercambio de tres espías cubanos condenados en Estados Unidos por un cubano que espiaba para Estados Unidos y que purgaba una condena en ese país. Pero, espero ver si me confirma si podemos regresar a la Casa Blanca e ir con la declaración del presidente Obama de estos cambios vámonos con el presidente Obama. Los intereses en lugar de ello vamos a empezar a normalizar las relaciones entre nuestros dos países a través de estos cambios queremos generar más oportunidades tanto para los estadounidenses como para los cubanos y empezar un nuevo capítulo entre los países de las Américas. Hay una historia muy complicada entre Estados Unidos y Cuba. Yo nací en 1961 dos años después de asumir el poder Fidel Castro en Cuba unos cuantos meses después de la Bahía de los Cochinos que trató de derrocar al régimen de Cuba en estas décadas las relaciones entre nuestros países eran parte de la corte de la guerra fría nuestra oposición al comunismo nuestra separación nuestra distancia eran 90 millas pero de año en año una barrera ideológica se endureció entre nuestros dos países mientras tanto la comunidad de exiliados cubanos en Estados Unidos han hecho enormes contribuciones a nuestro país en política en negocios en cultura en deportes como inmigrantes anteriores los cubanos ayudaron a reconstruir a Estados Unidos por más que añoraban su tierra todo esto vinculó a Estados Unidos y a Cuba de una manera singular con orgullo Estados Unidos ha apoyado la democracia y los derechos humanos en Cuba a lo largo de estas cinco décadas y lo hemos hecho a través de políticas cuyo objetivo era aislar la isla evitar el viaje el comercio y aunque esta política estaba basada en las mejores de las intenciones ningún otro país está con nosotros imponiendo esas sanciones y ha tenido poco efecto más allá de darle al gobierno cubano la razón para restringir a su gente hoy Cuba sigue siendo gobernado por el partido comunista y los castros que asumieron el poder hace medio siglo ni la gente de Estados Unidos ni de Cuba le sirve una política rígida arraigada en en tiempos antes de que muchos de nosotros nacimos tampoco teníamos relaciones ahora tenemos relaciones con China que también está gobernada por un partido comunista hace dos décadas reanudamos nuestras relaciones con Vietnam donde libramos una guerra que mató a más estadounidenses que ningún otro enfrentamiento bélico y por eso cuando yo asumí la presidencia prometí cambiar la política hacia Cuba primero eliminamos la prohibición de cubanos en Estados Unidos a viajar a Cuba esos cambios ahora son obvios los cubanos estadounidenses se han reunido con sus familias y son los mejores embajadores de nuestros valores y a través de estos intercambios una generación más joven de estadounidenses cubanos han estado cuestionando esta política de mantener aislada a Cuba de un mundo interconectado bueno yo estoy listo para implementar nuevas medidas pero había un nuevo obstáculo el encarcelamiento del subcontratista Alan Gross en Cuba por cinco años por muchos meses mi gobierno ha sostenido negociaciones con el gobierno de Cuba sobre el caso de Alan Gross y otros aspectos de nuestra relación luego el Papa Francisco me apeló a mí y a Castro que resolvamos el tema de Alan Gross y que liberemos a tres agentes cubanos encarcelados en Estados Unidos por más de 15 años hoy Alan Gross regresó a su casa se ha vuelto a reunir con su familia y por fin fue liberado por el gobierno de Cuba por razones humanitarias de manera separada a cambio de los tres agentes cubanos Cuba puso en libertad a uno de los agentes de inteligencia más importante que Estados Unidos ha tenido Cuba y que ha estado aprisionado casi 20 años este hombre cuyo sacrificio lo han conocido muy poco le dio a Estados Unidos la información que nos permitió arrestar a la red de agentes cubanos que incluyeron a los hombres que hemos liberado hoy día ese hombre ahora está aquí en el país al haber recuperado estos dos hombres que se sacrificaron por nuestro país ahora estoy tomando medidas para poner los intereses de los pueblos de ambos países en el corazón de nuestra política primero le he dicho al secretario Kerry que empiece discusiones con Cuba para restablecer relaciones diplomáticas que no han existido desde 1961 luego abriremos una embajada en La Habana y funcionarios de alto rango visitarán Cuba de esa manera donde podemos avanzar intereses en común como medicina contra terrorismo tráfico de drogas respuestas de emergencia hemos visto cooperación entre nuestros dos países antes fue un cubano Carlos Finley quien descubrió que los zancudos son portadores de la fiebre amarilla Cuba ha enviado centenares de trabajadores de salud a África para combatir el ébola yo creo que los trabajadores de salud de Estados Unidos y de Cuba deben trabajar uno al lado del otro para detener esta enfermedad mortal en aquellos puntos donde estamos en desacuerdo suscitaremos estos temas por ejemplo en temas de democracia y derechos humanos en Cuba pero yo creo que podemos hacer más para apoyar a la gente de Cuba y promover nuestros valores interactuando con ellos estos 50 años han demostrado que el aislamiento no funciona ha llegado la hora de un nuevo enfoque en segundo lugar le he dicho al secretario Kerry que revise la designación de Cuba como patrocinador de terrorismo esto estará basado en los hechos y en la ley el terrorismo ha cambiado en las décadas recientes en momentos que enfocamos en amenazas de Al Qaeda a Isil un país que renuncia al uso del terrorismo no debe tener ese tipo de sanción tres estamos tomando medidas para aumentar los viajes el comercio y el flujo de información a Cuba y de Cuba yo creo esto es fundamentalmente sobre libertad y apertura y también expresa mi creencia en el poder de cuando la gente actúa en conjunto veces ahora podrán viajar a Cuba usar tarjetas de crédito y de débito estadounidenses en la isla nadie representa mejor los valores de Estados Unidos que la gente de Estados Unidos yo creo que este contacto en última instancia va a ser más para darle más poder al pueblo cubano también pienso que más recursos deben poder llegar a la gente de Cuba así que estamos aumentando las remesas los límites de remesas yo creo que las empresas estadounidenses no deben estar en desventaja que un mayor comercio es bueno tanto para los estadounidenses como para los cubanos así que vamos a facilitar transacciones autorizadas entre Estados Unidos y Cuba instituciones financieras de Estados Unidos podrán abrir cuentas en instituciones financieras cubanas y será más fácil que los exportadores estadounidenses vendan bienes en Cuba yo creo en el libre flujo de la información lamentablemente nuestras sanciones le han negado a los cubanos acceso a tecnologías que han dado mucho poder a individuos por todo el mundo así es que voy a promover las conexiones entre Estados Unidos y Cuba y de manera que las empresas de ambos países se van a poder comunicar mejor y esos son los tipos de medidas que yo puedo tomar como presidente para cambiar esa política al embargo impuesto ya por décadas ahora ha sido codificado en legislación al desenvolverse estos cambios y yo lo pido al Congreso que tenga un debate sobre la eliminación del embargo ayer ayer hablé con el presidente Castro para finalizar todos los detalles y para describirle cómo podemos poseer le puse en claro mi creencia que la sociedad cubana se ve restringida por las limitaciones que tienen sus ciudadanos a cambio de la devolución de Alan Gross y nuestro agente de inteligencia acogemos la decisión de Cuba de poner en libertad a muchos prisioneros acogemos la decisión de Cuba de dar mayor acceso a sus ciudadanos al internet y de seguir aumentando su participación en instituciones internacionales como las Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional que promueven valores universales pero no me hago ilusiones con respecto a las barreras a la libertad que siguen que continúan en Cuba Estados Unidos piensa que ningún cubano debe ser hostigado o ser arrestado o simplemente por ejercer su derecho universal a que se oigan sus voces y seguiremos apoyando a la sociedad civil en ese país si bien Cuba ha hecho reformas para abrir su economía seguimos pensando que los trabajadores cubanos deben tener la libertad de formar sindicatos y sus ciudadanos deben poder participar en el proceso político además en vista de la historia de Cuba yo anticipo que va a perseguir políticas exteriores que se oponen a los intereses de Estados Unidos yo anticipo que esos cambios transformen de la noche a la mañana a la sociedad cubana pero si estoy convencido que a través de una política de participación podemos afirmar nuestros valores y ayudar a los cubanos a ayudarse a sí mismos en el siglo XXI aquellos que se oponen a las medidas que estoy anunciando hoy quiero decir yo respeto su pasión y comparto su compromiso a la libertad y a la democracia la cuestión es cómo mantenemos ese compromiso yo no creo que podemos seguir haciendo lo mismo que hemos estado haciendo por cinco décadas y esperar un resultado diferente lo que es más no le conviene a los intereses de Estados Unidos ni al pueblo cubano tratar de empujar a Cuba al colapso por más que eso pudiera funcionar y no ha funcionado por 50 años sabemos por la experiencia que los países pueden tener transformaciones más duraderas si su gente no está sometida al caos le pedimos a Cuba que libere el potencial de 11 millones de cubanos poniéndole fin a sus limitaciones a sus actividades políticas económicas etc y en ese espíritu no debemos permitir que las sanciones de Estados Unidos agreguen a la carga de los ciudadanos cubanos que estamos tratando de ayudar al pueblo cubano Estados Unidos les extiende la mano en amistad algunos de ustedes han visto hacia nosotros como una fuente de esperanza y seguiremos brillando la luz de la libertad otros nos ven como un ex colonizador y que quiere controlar su futuro como dijo José Martín la libertad es el derecho de todas las personas a ser honestas hoy estoy siendo honesto con ustedes no podemos borrar la historia entre nosotros pero consideramos que ustedes deben poder vivir en libertad y en autodeterminación los seres humanos tienen un dicho sobre la vida cotidiana no es fácil no es fácil hoy Estados Unidos quiere ser amigo para ayudar a hacer la vida de los cubanos normales y corrientes más libres más prósperos aquellos que han apoyado estas medidas les agradezco por habernos ayudado en nuestros esfuerzos en particular quiero agradecer a su santidad el Papa Francisco cuyo ejemplo moral nos muestra la importancia de perseguir un mundo tal como debe ser simplemente de aceptar el mundo tal cual es el gobierno de Canadá que fue anfitrión de nuestras discusiones con el gobierno de Cuba y un grupo videopartidista de congresistas que han trabajado sin cesar para la liberación de Alan Gross y para un nuevo enfoque de hacer avanzar nuestros intereses tanto para Cuba como para Estados Unidos nuestro cambio político hacia Cuba viene un momento de un nuevo liderazgo en las Américas este mes de abril estamos preparados para acoger a Cuba en la cumbre de las Américas pero insistiremos que la sociedad civil también participe de modo que sus ciudadanos y no solamente sus líderes puedan formar su propio futuro y les pido a todos mis comandatarios que cumplan con la carta interamericana dejemos un legado dejemos atrás el legado de comunismo y imperialismo y veamos hacia un futuro de mayor paz seguridad y desarrollo económico eso será posible si trabajamos juntos no para mantener el poder no para asegurar ciertos intereses sino para hacer avanzar los sueños de nuestros ciudadanos con ciudadanos estadounidenses la ciudad de Miami solo queda doscientas millas de La Habana miles de cubanos han venido a Miami en aviones y en balsas muchos con nada más que la camisa sobre sus espaldas hoy a Miami se le conoce como la capital de América Latina pero los ideales son más importantes que el color de nuestra piel o las circunstancias de nuestro nacimiento una demostración de lo que puede lograr el pueblo cubano y la apertura de Estados Unidos a su familia al sur el cambio es difícil en nuestras propias vidas y en la vida de las naciones es incluso más difícil cuando llevamos la carga de la historia sobre nuestros hombros pero hoy estamos haciendo estos cambios porque es lo correcto hoy Estados Unidos ha decidido romper con las cadenas del pasado y promover un mejor futuro para el pueblo cubano y el pueblo estadounidense para todo nuestro hemisferio y para todo el mundo muchas gracias que Dios los bendiga que Dios bendiga a Estados Unidos